Till Lendemann, el vocalista de la banda alemana Rammstein, ha sido acusado por varias mujeres de drogarlas y también de forzarlas a mantener relaciones sexuales en fiestas privadas, celebradas después de los conciertos. La primera acusación es de la joven irlandesa Shelby Lynn, quien relató a través de sus redes sociales que tras asistir a una de estas fiestas y mantener relaciones sexuales con él, al día siguiente despertó con moretones y algunas lagunas mentales, por lo que asegura que una de las copas que le dieron contenía drogas. Luego de este testimonio, más de una docena de mujeres dijeron también haber vivido algo similar, de acuerdo con la cadena pública ARD. Ante esto, Rammstein reaccionó el pasado domingo 28 de mayo, descartando que los hechos narrados se hubieran producido en su entorno, además de que dijeron no tener conocimiento de que se estén produciendo investigaciones oficiales al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!